El presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz, señaló que no está en riesgo la operatividad de la policía en el municipio. Esto después de que el pasado fin de semana, el secretario de Seguridad Pública, Roberto Hugo Arias García, comentó que al menos 45 uniformados están en terapia psicológica por los diferentes sucesos, entre ellos el homicidio del comandante, Miguel Lozano Nolasco. Es un asunto en donde nosotros tenemos un grupo de psicólogos que trabajan en esta dependencia, porque ustedes conocen que es una dependencia de alto riesgo y de mucho estrés, y que se requieren en muchas ocasiones atención para los elementos de la corporación. Y lo que nosotros pretendemos es tenerlos a ellos siempre bien atendidos, bien cuidados, para que puedan realizar bien su trabajo. El primer edil aclaró tajantemente que los uniformados no tienen miedo al trabajo que realizan, que la atención psicológica que se otorga, tanto a los elementos de policía, como a los cadetes que se encuentran estudiando en el Instituto de Formación Policiaca, es algo normal. A ver, discúlpenme, no es miedo, es una atención psicológica y simplemente es eso. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.